¡Abre la puerta del SIO! ¡Vienen a por nosotros! ¡Es la única salida! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos condenados! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Buena esa! ¡Buena! ¡No empieza a ver! ¡Si la moto se rompe! ¡Vamos! ¡Estás capaces! La unidad de agua informa, instalación, hotel, share, mic, pasión. Sustento mecánico, la bolsería. Movimiento final. La ametralladora me la daban aquí. Pensé que era más abajo. Ahora os indico dónde. A ver si hayan aquí 40.000. Me he aburrido ahora. Esto lo podemos saltar y esto lo podemos pasar agachados. Recordad yo esto bastante más difícil. Bastante más. La unidad de búsqueda y orientación, Bravo. Por lo que se ha alcanzado el objetivo secundario. Por cierto, creo que nunca he salido como llegar a esta sala. Por la otra puerta. Hay otra puerta ahí, ¿no? Ni idea. Da igual. Ah, que nada de peligroso. Ah, que nada de peligroso. Yo no quería activar las torretas. Yo no quería activar las torretas. Justo por ti, digamos. Aquí hay otra torreta. Pero el problema es que donde hay una, hay otra. Si me cargo una, se activa también la otra. Así es que... Ah, toma por culo. Yo atento. Yo atento. Corre. Espero que la gente del laboratorio Lambda pueda controlar esto. Creo que tú me irías para allá. ¿No le gustaría analizar una de estas muestras de sangre en un microscopio? No, pero lo que quiero es que te vayas para allá. Más para allá. Mucho más para allá. Bueno, para el hueco la asunción. ¿Cómo te resbalas ahí? Ahí. Que ativo. Ahí está fertilizado. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay tres tíos también. Vea que uno. Tío, te has puesto a huevo para que te metes un tiro en la cabeza. Yo lo siento por ahí me las puento fácil y con la pistola es perfecto. Si salto porque me sigo yendo para atrás, ¿en un salto no debería seguir empujándome hacia atrás? ¡Pan, pan! ¡Sí, pan! ¡Pan! 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 No debería haber tirado directamente por ahí y haberme olvidado de todo lo demás! ¡Pan! 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 ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué significa ¿Mudon? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Quedaba otro ¡Vamos allá! ¡Uh! Suelen ser en grupos de tres La munición la he pillado ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sí, claro Interrogatorio Un munición pero estoy a tupe asistiendo ¿Me hace falta? ¡Vamos allá! La otra no está despejada Había que bajar por aquí, ¿no? Sí, prefiero Sí, prefiero Ehhhh Ehhhh Menos frenadas Yo lo que he de todo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!